Ale, ¿estás? Sí, acá, André. ¿Dónde estabas? No, fui al analista, a Claudia. Ah, cierto. Que me recomendó Moni. ¿Cómo me fue? Mal. No te puedo creer. Mal, no me dijo nada novedoso sobre mi vida. Ale, escúchame, tengo tres llamadas perdidas de Cata desde Londres. ¿Qué pasó? No, ya hablé, es un tema administrativo. ¿Viste que tuve problemas con las tarjetas? Bueno, allá a la facultad no le entró el pago de dos meses. Por eso llamaba, pero ya acomodé y las cosas se van a solucionar. Pero es que no tenemos plata. Bueno, no tenemos plata ahora. Igual tengo cosas para cobrar en el estudio. Hablé con el negro, me las van a liquidar en una semana. Además, voy a pedir un crédito. Ay, Ale, por favor, la van a echar. No la van a echar, quedate tranquila. Igual yo me voy a comunicar porque me mandó un mail también bastante preocupada. Pero es que debe estar asustada, llamarla entonces. Lo voy a solucionar, vos no te preocupes. Voy a solucionar como he solucionado todo en esta casa siempre, ¿sí? Está bien. Soy un tipo solvente, conozco al gerente del banco, hay una línea de crédito que nos va. Está bien, está bien. Se va a acomodar. No me... Está bien, ya sé. Ya entendí. Me dijiste que vos ibas a solucionar todo. Ya lo entendí. Ya lo sé. Ya lo sé. O sea, que me preocupo un poco porque las embarqué a ustedes en este quilombo hoy. No, no. Me siento un poco egoísta. No, no, está bien. No te preocupes. Y menos por Cata, que ya sabe perfectamente qué clase de padre sos. Todo lo que haces por ella. Así que no te preocupes. Sos eso. La vida más feliz. Te encanta tener uno en cada lado. Catita, amor, ¿me escuchás? Igual te quiero. Hagas lo que hagas, te quiero igual. ¿Cómo que van a causurar el pampa, mamá? Es un plan, Natalia. Un plan para que el Tano vuelva. Así va a volver. No es un plan. Es una locura. Te está metiendo este tipo en la cabeza, esas cosas. Vos estás loco, querido. Ah, bueno. Ahora yo estoy loco. Y ella, ella está más loca que yo. No, bueno, pará, 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 pará. Yo no estoy loca. No estoy loca. ¿Sabés qué? Estoy cansada de hacer las cosas bien y que me salgan mal. Así que una vez que haga las cosas mal, no pasa nada. No voy a perjudicar a nadie. Quedate tranquilo. ¿Vos sos una cara dura? Vos estás cansada de hacer las cosas bien. Vos vivís haciendo las cosas malas. Es todo mal. No, Natalia. Sí, vos le dijiste que no al Tano cuando te propuso casamiento. Ahora, después te hiciste la enferma, mamá. Sí. Vos sos alérgica a hacer las cosas bien. No, mirá, cuando hice las cosas bien, cuando estuve buena, santa, perdonadora, que tuve paciencia y que acepté todo lo del Tano, ¿cómo me fue? Mal me fue. Entonces, déjame, mirá, es mi idea. Si yo me equivoco, me equivoco yo. Es mi problema, no te preocupes. Mirá, este enfermo te está enfermando. Esa parte sana que vos tenías en la cabeza, ¿viste? Esa parte chiquitita que tenías sana. Bueno, te la está cagando. Bueno, está bien. Bueno, te voy a decir una cosa. Este lugar lo vas a perder. Bueno, Natalia, no voy a perder nada. Está bien. Son dos días, ¿sabés qué? Aprovechá, descansá, tómate unas vacaciones. ¡Descansá! Nati, Nati, enojate menos que se te fruncate la cara. ¡Cállate! Te va a arrugar. Bueno, no, no, ¿viste? No, no, qué sé yo. No se da cuenta que es una idea genial. Ahora, cómo es chota la gente. No es chota, es mi hija. Bueno, bueno, pero la gente tiene demasiado miedo, ¿no? Dale. Dale, clausuremos. ¿Cómo estás? Si te ayudo, ponemos la fajita. Sí, pero ojo, vamos a hacer que clausuramos. No voy a clausurar posta. De verdad, no. A ver, perdóname. Para que una cosa sea verdad, tiene que ser verdad. Vos ya probaste mintiendo y ¿cómo te fue? Mal. Clausurá. Clausurá. Hacé las cosas de verdad. ¿Ya está? ¿Le mando un mensaje al Tano y le avisa? Tano, tenemos un problemón. Bien. Nos clausuraron el Pampa. Ahí está, ponele una carita triste también. ¿A dónde vas? A recursos humanos. No voy a aceptar este chantaje emocional. Dame. Coméntame, ¿vos sos Peter de Pedro o Peter de Pablo? Peter. Peter. Ajá. Porque en lo que es inglés, se me puso Peter. ¿De qué parte? ¿De Austria? No, de Londres. Ah, no, no tengo idea. Y coméntame, ¿y tenés pareja? No, no, ahora no. Pero decímelo, de chusma, ¿no? Perdón que te interrumpa. Los últimos tres nombres de las personas con las que saliste. Andrés, Andrea, Rodolfo, Georgina, Martina, Mart... Bueno, ¿me quiere contestar? ¿Qué pasa? Qué bien. Eh, toma, no. No. No, toma, 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 es tuya, es tuya. No, 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 quedate la vos, no, yo no voy. A vos te dan más ganas de ir que a mí, no, quedate la vos y ya está. Bueno, dale, está bien, dale, vamos juntos, vamos juntos. Vamos. Pero toma. ¿Juntos? Buen día. Ah, no, mirá quién vino, mirá, yo me estoy yendo, eh. Tuve un día, este, si venís a decirme que estás muy angustiada porque mentís, que no sé qué, ahorratelo, porque no me sirve a mí y no te sirve a vos, así que... No, 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 vos me dijiste que yo fuese sincera, ¿no? Bueno, yo quiero ser sincera con vos. Yo no los quiero, los dos. No te entiendo. Yo solo quiero que me quieran. No nos perdamos la oportunidad de ser un equipo otra vez. No sé, me da miedo. ¿Miedo? Sí. Laura, te hago un raconto, nos separamos, perdimos tres embarazos, vos te fuiste con un tipo, yo me fui con otras minas. Nos fue como el orto, fracasamos. Fue todo un fracaso total. No tenemos nada que perder, nada. Está bien, pero me da pánico. Tu mami no quería esta casa para ella. La quería para vos. Creo que si la querés seguir honrando, no tenés que cambiar. Tenés que seguir siendo la excelente médica que sos. Ella está feliz. Estaría feliz, viéndote feliz. Y nosotros nos vamos a comprar una casa. Es verdad, yo tengo algo con... con la tensión. Yo... A mí me gusta sentirme... querida, valiosa, deseada, amada. siempre fui... la mamá de Cata, la esposa de Alejandro, la hermana de Laura. pero acá, para ellos dos, soy yo. Soy yo, Andrea. No, ¿sabés qué? No, no, mejor quedártela vos, porque me vas a volver a plantar y no, 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 no lo voy a tolerar. Mejor, mejor, quedártela, dulce. La verdad. Hola, 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 hola. ¿Cómo te extrañé? Estaba ahí desesperado. Desesperado por el reencuentro. Sí, bueno, vamos a ir ya. Ah, me llegó mi hermana, una cosa, para decirme, recordarme que el miércoles cumpleaños de mi sobrino. Sí. ¿El miércoles cumpleaños de tu sobrino? Sí. Qué bueno, feliz cumpleaños. Pero vamos, sí, voy a decir. Ah, es una fiesta. Sí, claro, festejamos, sí, obvio. Sí, sí. Por eso te cuento. Pasa que yo el miércoles, ¿sabés qué? Espera, tengo algo. Sí. Y me parece que no sé si voy a poder, ¿sabés qué pasa? Ya sé, me acordé, Lorena. Ah. Me pidió que la ayudara con las cosas de la mamá. Claro, que las tengo. No le pude decir que no, pero... Claro, que las tengo. Bueno, no sé, te vemos. ¿Qué? ¿Te ayudo con esto? No, yo no sé. ¿Llevo a esto? ¿Llevo a esto? ¿Llevo a esto? ¿Llevo a esto? ¿Sí? Pero, déjame ver. ¿Sabés qué? Vos me lo decís así, despectivamente, porque vos creés que yo soy una egocéntrica. Y lo sos. Sos egocéntrica y sos descuidada también. Porque Ernesto sabe que seguís con Alejandro. Alejandro ya te pescó 200 veces en esta situación. Justamente. ¿Justamente qué? Justamente, justamente. Eso soy. Descuidada, distraída, desprolija, desconsiderada con ellos. Porque todo el tiempo quiero probar que ellos me quieran. Y cuando yo les miento, cuando yo chupo, cuando yo les vuelvo a mentir, yo siento que ahí puede ser el final. Que ahí ellos no me van a querer más. Que ahí ellos van a decir... Así no, Andrea. Así se terminó. ¿Entendés? Claro, pero ¿qué pasa? Ese final no llega nunca. ¿Ellos qué hacen? Te siguen queriendo. Y me transformo en una criatura. Porque les empiezo a preguntar por qué me querés. ¿Vos me querés si yo te miento? ¿Vos me querés si yo te engaño? ¿Vos me querés si yo te vuelvo a mentir? Porque lo único que quiero todo el tiempo es probar que me quieran. Quiero que me lo demuestren. Que me digan que me quieren así. Fallada. Borracha. Dudosa. Yo tengo una muy mala noticia para vos, Andrea. Esto en un momento se acaba. En un momento te van a dejar de querer y te vas a quedar sola. Ya lo sé. Ya lo sé. Sabés que en todo lo que me estás diciendo tenés razón. Pero hay una sola cosa que vos no tenés razón. Yo no soy una viga más feliz. A mí no me hace bien lastimar a Ale. A mí no me hace bien herir a Ernesto. Hacerles eso a ellos también me lastima a mí. A mí no me gusta este vértigo. No me está gustando este peligro. Yo lo único que sé y lo único que quiero es que ellos me quieran. No me estás te dejando. No me hagas.